Y sigue, y sigue, Tommy Santiago y su sensación musical Óyelo, óyelo, huy, huy Y con esta chilenita saludamos con mucho respeto al amigo Miguel Santiago Hasta allá en la cascada Santiago y Osondúa y puro liderazgo de la Mixteca Échale, échale Y báilale, báilale paisanos Y mandamos los saludos para el ingeniero Noel Santiago Y para mi gente de Monteverde Y que se siente ese sabor Y el saludo para Lapidazo Protesto Velasco Y puro pa' delante Uy, 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 uy no más Uy, uy, uy no más Uy, 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 uy Música Y enviamos un saludo Para mi gente de Moctezuma Eso Y esto va con mucho sentimiento Para mi gente que se encuentra trabajando Para mi gente que se encuentra trabajando Allá en la Unión Americana Y que nunca se olviden de su pueblo Y que nunca se olviden de su pueblo Uy, 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 uy. Gracias por ver el video.